¿Qué tal amigos de Depor13.com? Les saluda Pedro Alemán desde las instalaciones de la cantera de Pumas, ya que el conjunto del primer equipo femenil cerró su preparación de cara a su duelo de la jornada número 12 de la Liga BBVMX Femenil, en donde enfrentarán al equipo de Rayadas, escuadra que actualmente marcha en el primer lugar de la clasificación general y que hasta el momento no ha perdido ningún partido en lo que va del presente torneo clausura 2023. Previo a este duelo, Dirce García se presentó en conferencia de Prensa, en donde habló sobre cómo se espera el duelo ante el equipo regiomontano y lo que significaría sumar unidades ante Rayadas. Se ha visto que se define la última jornada, el último lugar, nos estamos concentrando justo partido a partido. Mañana nuestra mente está en Monterrey, lo hemos entrenado a lo largo de la semana y así creo que vamos a afrontar cada uno de los encuentros que se vienen. Somos nosotros también realistas, tenemos fortalezas, tenemos debilidades y bueno, en esta ocasión sabemos que vamos contra el líder, pero también sabemos que nosotros tenemos una defensiva fuerte, aunque no a la ofensiva, pero también estudiamos esos pequeños detalles donde nosotros podemos aprovechar ciertas situaciones del rival y esperemos que así sea. A lo mejor mañana nos despertamos con el gol desde el inicio, no sabemos qué va a pasar, de que está practicado, está trabajado, está estudiado, sí lo está y vamos a tratar de atacar por esa debilidad. Asimismo, tras el anuncio de que la marca deportiva Nike ahora será patrocinador oficial de la liga BBV MX Femenil, el día de hoy la marca le obsequió a las futbolistas del primer equipo y de la categoría sub 18 un par de zapatos en honor a dicho patrocinio. La liga está haciendo mucho ruido a nivel internacional, ya lo comentaste, o sea, es un patrocinio a nivel mundial, una marca reconocida y que volteó a ver a nuestra liga y no por nada. Creo que los números, las estadísticas lo dicen, lo bien que ha crecido, la competencia cómo ha crecido y bueno, lo estamos haciendo bien, hemos crecido a pasos agigantados. Yo lo puedo ver desde que inició el torneo, cómo las compañeras, la competencia ha sido diferente y para mejor, entonces no sólo es agradecer que la marca se una a esta liga, que nos apoye, que nos dé un obsequio. Más allá de eso, creo que es el apoyo, la difusión y bueno, el compromiso que tiene Nike con el fútbol femenil para que siga el crecimiento, que llegue a los rincones y bueno, ya está haciendo ruido y creo que vamos a una crecida más. Entonces, muy agradecidas, contentas, más allá del obsequio, sino por los compromisos que se vienen con la marca, con la liga y bueno, con las jugadoras. El duelo entre Pumas femenil y Rayadas se disputará este sábado a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo de Jonathan Lascano buscará cosechar su tercera victoria del certamen y con ello mantener las esperanzas de una posible clasificación a la fase final de este clausura 2023. Hasta aquí me reporta amigos y compañeros de Deport13.com, yo soy Pedro Alemán, me despido desde las instalaciones de la cantera, pero los invito a que nos sigan en todas nuestras diferentes plataformas digitales de Deport13.com para que no se pierda ningún detalle de lo que sucede con el equipo de Pumas. ¡Gracias!